¿Cómo nosotros prevenimos las enfermedades? Es mediante el uso de vacunas. Existen vacunas para enfermedades clostridiales, para keratoconjuntivitis, para enfermedad respiratoria, todo depende de qué es lo que tengamos nosotros en nuestro campo. Después sí o sí deben aplicarse dos dosis de vacunas, o sea, son dos vacunas inactivadas, y sí o sí deben aplicarse dos dosis y pretendemos que las defensas que se generen sean protectivas. Y después que debemos manipularlas tal cual lo plantea el laboratorio, con el frío, no exponerlas al sol, la limpieza cuando sacamos la vacuna entre carga y carga, etc. Nuestros tratamientos antiparasitarios, tenemos que ver qué hay en la zona y qué tenemos en nuestro campo, por eso es tan importante, o sería importante, que se hagan exámenes coprológicos al inicio de las recrías, para ver qué tenemos en función de eso determinar, si se desparasita o no, y con qué droga. Después, el manejo de las situaciones de estrés. Si nosotros vacunamos o aplicamos cualquier tratamiento preventivo, un animal que se encuentra estresado, parasitado, desnutrido, claramente todo lo que hagamos no va a tener ningún efecto. Entonces, en el caso de que los animales ingresen a nuestra recría, lo ideal es esperar entre 5 y 7 días, y después recién aplicarle la vacuna, el antiparasitario, de esta manera nosotros vamos a lograr que eso realmente tenga el efecto que deseamos. Y por último, todo esto también se tiene que hacer en el marco, y contemos con la infraestructura, el personal capacitado, para no generarle más estrés al animal, cuando lo que estamos intentando es favorecerla en su salud. ¡Gracias!